Bueno, esta medianoche nos enteramos de este bombardeo, simplemente consultarte cómo ves la situación en ambos países. Así es, yo también me enteré de este bombardeo a las noches. La verdad que este es día a día. Está claro que Rusia ha abandonado toda intención de un diálogo con Ucrania y hay que ver ahora qué decisión va a tomar, ya sea Ucrania con apoyo a los clientes, si van a responder a los ataques o Ucrania va a tener que autodefonderse. El presidente de Ucrania acaba de decir, Facundo, que están conformando una suerte de unión de países anti-Putin junto con los Estados Unidos y el resto de los países de la Europa Occidental. ¿Crees que esto puede llevar a una réplica bélica también por parte de los Estados Unidos? Mira, la verdad, hace una semana que uno ve apoyo militar y económico por parte de Estados Unidos y occidente hacia Ucrania, sin embargo, la OTAN en teoría no puede actuar en defensa de Ucrania porque Ucrania es un miembro de la OTAN. Yo creo que lo que vamos a ver es una defensa, una autodefensa legítima de Ucrania para el control avance ruso. No veo una participación directa ni de Estados Unidos ni de OTAN en territorio ucraniano para defender de Rusia. Da la impresión que si tiene que realizarse una autodefensa por parte de Ucrania, las fuerzas son, en principio, bastante desparejas, ¿no?, en lo que es el poderío ruso contra el ejército ucraniano. Sí, totalmente coincido con lo que vos decís, en el año 2014 justamente con la invasión que hizo Rusia de Crimea se dio la facilidad con la cual las tropas de Rusia ingresaron en territorio ucraniano y anexaron esta península. Sin embargo, también cabe destacar que desde el año 2014 a hoy las fuerzas armadas ucranianas han mejorado. El presidente Zelensky se ha puesto al mando de los armados de las tropas. No obstante, tenemos que destacar la diferencia entre un país que posee armas nucleares también que es Rusia y uno que no los posee. Facundo, ¿cómo ves el factor Argentina en todo esto tras la reunión que tuvo Alberto Fernández con el presidente ruso? ¿Crees que esto nos puede afectar, no sé si a corto plazo, pero a largo plazo? Bueno, Argentina lo que busca es una especie de autonomía a nivel exterior, diversificando a los socios. Lo que no me parece mal, si sabes que el timing al momento de la reunión no fue el más apropiado, lo mismo, por ejemplo, aplicaría para Bolsonaro. Lo cierto es que Argentina ha sacado un comunicado por parte de Cancillería condenando el uso de la fuerza y llamando al diálogo pacífico entre las partes. Yo creo que en principio no debería haber ningún problema, ya ves que Argentina todavía no ha manifestado una postura ni para uno ni para otro bando. Lo ideal sería que nuestro país mantenga la neutralidad y haga un llamado constante al diálogo y a mantener el conflicto para que se resuelva por vías pacíficas sin que sea desmembrado el territorio ucraniano. Claro, lo que están planteando algunos analistas también respecto de la posición argentina, es que hay una recurrencia del país, justamente este año se cumplen 40 años, sobre la necesidad de que sea apoyada respecto de la soberanía en Malvinas y que cuando se presentan casos como este, que es atacada la soberanía de Ucrania, Argentina se corre a un costado. Ahí hay algunos cuestionamientos. Sí, sí, sería un mal antecedente para la cuestión Malvinas que Argentina avale que una potencia pueda desmembrar el territorio de otro estado, reconociendo un principio de libre determinación de los pueblos que implica un desmembramiento de un estado. De hecho, si eso sucediese en la cuestión Malvinas, Gran Bretaña tendría que ser muy importante para pecar por la soberanía o por la independencia de los isleños y Argentina perdería un argumento muy importante en el momento de reclamar por la justa soberanía de esas tierras. Facundo, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a usted, se llama. Facundo Tapero, licenciado en Políticas Internacionales, Politólogo Internacional, amigo de la casa. Bueno, las consecuencias que va a traer hacia la Argentina, lo que sigue pasando. Ya vamos a repasar más videos del momento preciso en donde fue este bombardeo. Antes de continuar con lo de Ucrania, sí, en noticias de último momento, yo te lo contaba sobre el posible paro. ¿Te lo contaba? El posible paro de la FETAP y FATAP a nivel nacional. ¿Y qué pasó? El vicepresidente de FETAP acaba de hablar en los medios y acaba de decir que, bueno, que sí, van a reducir el servicio de transporte interurbano este fin de semana largo. Así que, bueno, reclaman lo que es los subsidios de Nación, que todavía no han llegado. Así que para la gente que este fin de semana tenía pensado usar el servicio, estén atentos a lo que va a acontecer y va a suceder a lo largo de estos días, ¿no? Bueno, excelente. Si les parece bien, repasemos, Germán, una de las tapas de los diarios en donde están dando alusión, están contando, están narrando claramente las páginas de los diarios online, ¿no?